A partir del contexto que me da, me llama la atención el hacer el reconocimiento al sector empresarial. Cuando se supone que hay una normatividad ambiental vigente, ¿no se supondría en ese caso que usted tendría que garantizar el marco normativo para cuidar y proteger la calidad del aire en el Estado? Sí, por supuesto, pero también tenemos una bonanza de industria en Guanajuato y en consecuencia tenemos que hacer estímulos. Y por otro lado, también tenemos que edificar una política pública que nos permita resolver un problema, como lo dice, de la deficiencia de los mantos acuíferos. Hoy por hoy tenemos problemas ambientalistas, tenemos problemas que están poniendo en riesgo el desarrollo sustentable de Guanajuato y en consecuencia tenemos que tomar decisiones inmediatas que nos permitan justamente construir un Estado ideal y que nos permitan tener también un ambiente propicio de cordialidad y desde luego prevaleciendo la sustentabilidad de Guanajuato y hay, entre otras medidas, muchas más que podemos implementar como políticas públicas de Guanajuato. A favor, réplica. Anteriormente ya se ha visto que usted está a favor de proyectos como el Zapotillo, el cual se ha demostrado que megaproyectos hidráulicos como esos generan no solo cuestiones de impacto ambiental, sino de mayor concentración del ingreso y desigualdad social. En este sentido, ¿qué plantearía mucho más específico en el tema del agua, implicando dos componentes, los centros de conocimiento y la participación social a partir de ello? Daniel, no comparto tu opinión en torno al Zapotillo. Primeramente, lo que está no recomendado a nivel mundial es el trasvase entre cuencas. Este es un trasvase entre dos subcuencas y, al contrario, está recomendado porque va a fortalecer la cuenca per se, porque va a llegar esa agua donde más se le está dando tratamiento al agua. Y la zona en donde se va a construir el Zapotillo es una zona que no está poblada prácticamente. Tiene unos cuantos habitantes que visitan particularmente a final del año para la época de Navidad. Agua que, por cierto, superficial, viene de Zacatecas y de Aguascalientes y que nos va a ayudar a dejar de explotar agua fósil en el acuífero de Valle de Señora. Digamos, como candidato de la continuidad del estatus quo, uno de los retos que está planteando es cómo hacer compatible el crecimiento económico con la cuestión ambiental. En el ámbito académico estamos que mayor crecimiento económico implica mayor demanda de materiales y energía, así como de residuos. ¿Cómo trabajarías esta parte como este siendo candidato? Bueno, para mí es importante señalar que hemos decidido en Guanajuato ya pasar a un estado no de manufactura, sino de mentefactura, apostarle conocimiento a las empresas 4.0, a las empresas, por supuesto, de las tecnologías de la información y que nos permitan ser mucho más amables con el medio ambiente. Hay un compromiso de los guanajuatenses, sobre todo de las nuevas generaciones, con el medio ambiente. Por eso creo que la Secretaría va a darle la fuerza para aplicar políticas públicas verdaderas que incidan en la mejora del medio ambiente, de la calidad del aire, del uso del agua. Esto es un reto importante que estamos asumiendo y lo vamos a hacer con puntos y comas. Vamos a hacer un gran plan medioambiental que nos permita llevarlo a largo plazo y que no impacte, por supuesto, en la generación de empleos ni en la atracción de inversiones como hasta ahora lo hemos hecho. ¿Podría ser más concreta con respecto a sus propuestas? Porque no me quedaron nada claras. Por favor. Si necesitamos preservar lo que tenemos, proteger las zonas naturales de la entidad, apoyarnos en la ciencia y la tecnología para las energías renovables, para cuidar el agua. Necesitamos que la industria en verdad aplique lo que la norma esté establecida. Necesitamos que Guanajuato tenga capacidad también para atender la problemática del medio ambiente. Y cuando hablo del desarrollo sostenible, necesitamos que estas regiones de Guanajuato haya educación y cultura para preservar lo que existe. Y cuando digo de una reforma de ley que la federación no lo permita, es porque la federación en ocasiones son ese dique para no aplicar precisamente la ley ambiental y preservar lo que tenemos, cuidar y mantener. Muchas gracias, candidata. Perdón, terminó su tiempo. Si quiere réplica. Yo creo que dos elementos aquí. Uno, mencionabas al partido, ¿no? Tal vez el partido verde ecologista sea caracterizado por un proceso de mercantilización de la naturaleza. Entonces, ellos lo plantean como parte de la remediación ambiental. ¿Tú cómo lo verías? Y otra, ¿cómo fortalecerías los procesos de supervisión ambiental realmente para el cumplimiento de la normatividad ambiental? Bueno, primero no creo que se trate de algo que el partido esté realizando con Mercado Técnico, sino que está preocupado en la creación desde que se crea el Partido Verde por el problema que tenemos de medio ambiente. Y qué bueno que el candidato de Acción Nacional comenta de que él propone la creación de la Secretaría de Medio Ambiente. Y decirles que no es así. Desde la anterior legislatura, el Partido Verde propuso y está detenida en el Congreso del Estado porque no ha habido voluntad política del partido en el gobierno para impulsar esa Secretaría de Desarrollo Económico. Y que sería importantísima para solucionar muchos de los problemas que en materia de medio ambiente tenemos en Guanajuato. Solamente así podremos salir adelante. No es con voluntad, no es a través de voluntad política, sino de la obligación que tienen como servidores públicos. Muchas gracias, doctor.